La Curaduría de Justicia Capitalina acudió a un individuo que se dijo militante del Partido Acción Nacional de una organización interna llamada Grupo México. Estaba bastante enojado y le emprendió de esta forma contra Marcelo Ebrard. Queremos que se le pida de rodillas una disculpa al cardenal. No se pueden meter con los hombres de Dios. El tipo es un idiota y un maricón y se lo digo en su cara. Y si tiene pantalones de braz que venga y me lo diga y también me demande. Porque es un poco hombre y no tiene pantalones como su jefe el teje. Bueno.